de la mañana, 21 minutos, hora de destacar a esos héroes, a esos compatriotas que sin buscar protagonismo entregan todo su conocimiento, todo su tiempo para capacitar y para preparar colombianos que contribuyan a construir un mejor país. Nuestro titán de hoy, se los presento en esta categoría de educación, es el Jorge Mendoza, un profesor que a través de una pedagogía particular ha hecho que sus estudiantes en Maicao, en la Guajira, se enamoren de las matemáticas y se preparen para ganar las olimpiadas nacionales en esta materia. Eso no es todo, sus alumnos a su vez lideran un grupo con el que por medio del origami les enseñan a los niños de la ranchería la magia de sumar, restar y dividir. Él, Jorge Mendoza, es un titán caracol, grande de corazón. Esta es la ranchería La Paz en Maicao. Cada semana venimos con el grupo Príncipe Gauss de matemáticas a enseñarle a los niños wayú. ¿Y tiene cuántas aristas? ¡Dose! Lo que buscamos nosotros es que los chicos, tanto los que trabajan conmigo y a los chicos que nosotros favorecemos, es que se enamoren de las matemáticas y trabajen, buscamos cualquier estrategia. Una de las didácticas utilizadas para eso es el origami. Haciendo origami aprendemos matemáticas más rápido y no nos aburrimos. Es una manera muy divertida de aprender. Los chicos que pertenecen al proyecto Príncipe Gauss son chicos que tienen una formación en matemáticas bastante avanzada. Son chicos competidores, les gusta estar en las olimpiadas de matemáticas, en las regionales. Hacen lo mismo con este lado. Yo soy Jorge Mendoza y potencializo el talento matemático de mis muchachos para cambiar su futuro. Tenemos que terminar la guía de nosotros. Bueno, yo lo primero que hago es identificar en el salón de clase los distintos talentos de matemáticas y los acomodo en tres grupos distintos. Los llamo nivel básico, medio y superior. Los chicos de nivel superior van un poquito más avanzados y se encargan de que todos alcancemos los logros o los objetivos propuestos en cada nivel. Es una competencia bastante dura y para eso nos estamos entrenando. Primero parto y entiendo que no todos mis estudiantes van a ser ingenieros. Todos van a necesitar un tipo de matemática distinta. Considero que lo primero que hay que hacer es ver qué es lo que le apasiona a los chicos la matemática o cuál es la matemática que él va a necesitar en su vida. Recordemos que es una moda. El profesor Mendoza para nosotros es un compañero, un amigo más de los alumnos y le ha hecho meter la matemática de una forma diferente. Yo enseño las matemáticas en contexto donde los chicos puedan aprender cómo llenar una factura, aplicar IVA, retención a la fuente, que entiendan qué es un descuento o cómo trabaja una tarjeta de crédito o una tarjeta de débito. El profesor Jorge tiene una pasión y una motivación por enseñar las matemáticas a tal punto que lo contagia a los jóvenes, a los estudiantes. El profesor Jorge descubrió todo el potencial que tiene mi hija y la ayudó a razonar de una manera diferente con respecto a la matemática. Hay una mamá en particular que yo siempre digo ojalá todas las mamás fueran así. Se sienta, cuando el hijo no entiende algo me dice el profesor, explíquemelo a mí para ver si yo en la casa le colaboro y le explico. Y no ha funcionado con ese niño. Esto sumando nos va a dar 105. Para mí participar en las Olimpiadas matemáticas es una oportunidad de poder poner en alto el nombre del colegio y sentirme bien conmigo misma. Mi sueño es que los estudiantes el grupo GAUS logre ganar las Olimpiadas colombianas de matemáticas y que también representen al país y además que puedan multiplicar este amor y esta pasión que sienten por las matemáticas para que cambiemos ese paradigma que está sembrado de que siempre se fracasen las matemáticas. Si yo sumo el valor de cada uno de los subvértices me va a dar 105. Como no exaltar la labor de Jorge Mendoza. Ustedes saben, Titanes Caracol es una iniciativa de reconocimiento social a esos líderes que trabajan por Colombia, por nuestro país, por mejorar nuestro país. Un proyecto, además, que cuenta con el respaldo de estas empresas. Banco Colombia, Fundaciones Omobi, Largos, Coca-Cola y Tigo. El respaldo que ustedes entreguen a través de la página www.titanescaracol.com es fundamental. Inscríbase, vote ahora mismo por su titán favorito porque las buenas acciones merecen ser reconocidas. Titanes Caracol, grandes de corazón.